Familia, nos despertamos este lunes 6 de diciembre con un mercado rojo sangre, el SLP por 3 centavos, el THC bajando a 28 centavos, el Eternal llegando a un valor de 25, 23 dólares, pero el día de hoy familia les estaré hablando sobre Titan Arena, sobre las consideraciones que ustedes deben de tener a la hora de, cuando ustedes vayan a hacer una inversión dentro del juego, los riesgos que tienen a la hora de recuperar y absolutamente toda la información que ustedes requieren saber. Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de genera tu sueldo DLS, como les estaba comentando familia, los mercados se están desangrando, todo está por abajo, por abajo, hay varios motivos respecto a esto, pero una de las mayores fuentes principales de este bajón es debido a Omicron, como esta nueva cepa que tiene el innombrable causante de dicha pandemia en 2020 y 2021, y claro, todo el mercado empieza a corregir, pero bueno, no estamos para hablar de esto, vámonos directamente con Titan Arena y las consideraciones que ustedes deben de tener antes de entrar y tener los cuidados antes de comprar cualquier personaje dentro del marketplace de dicho juego. Bueno familia, pues en este momento nos encontramos aquí en Titan Arena, la página oficial y como podemos estar observando, la cantidad de jugadores sigue y sigue aumentando, 4.254.795 jugadores y esto constantemente va subiendo, y no solamente los jugadores están entrando por la cantidad de dinero que se puede generar dentro del propio juego, sino por la jugabilidad, si nos ponemos a pensar en cuanto al gameplay, comparándolo con Axie Infinity, Titan Arena es supremamente superior, es muchísimo mejor el gameplay de Titan Arena que el gameplay que tiene Axie Infinity, el gameplay de Axie es bastante pobre, es bastante estresante, hay veces que te esclaviza y no quieres jugarlo porque estresa bastante, estresa bastante, mientras que Titan Arena, si tú comienzas a compartir el tiempo con amigos, en solo o en dúo o en escuadrones, te vas con tu hermano, con tu familiar, con tu primo, con lo que sea, y comienzas a jugar, vas a notar la diferencia de jugabilidad y la verdad es que el juego de Titan Arena está muy muy bien con todos sus modos de juego, entonces esta es una de las causas por las cuales ha subido tanto de jugadores, fuera de todas las polémicas que ha habido sobre la venta de cajas y demás, el día de hoy familia les voy a mostrar como ustedes pueden entrar al juego con dos opciones, tanto con la compra de las cajas como la compra de los personajes en el marketplace, consideraciones y tienen que tener en cuenta familia que la rentabilidad en estos momentos es bastante compleja, es bastante difícil de recuperar, al menos por el momento, porque todavía nos faltan algunos cuantos modos de juego por implementar. Muy bien, vamos entonces aquí con la primera opción, la primera de las opciones que tenemos es comprar esta caja, ¿cierto? Comprar la caja, las Titan Box, ya sabemos que entonces las Titan Box en este caso, la caja común tiene un valor de 1000 THC y la caja épica 2000 THC en dólares, si queremos hablar, son 300 dólares para la caja común y para la caja épica son 600 dólares. Aspectos positivos y negativos a la hora de comprar estas cajas, el primer aspecto, digamos positivo, es que los personajes que vayamos sacando de estas cajas, pues claramente van a tener la jugabilidad en cero. Recordemos que los personajes a la hora de jugar con ellos, vamos a la parte del marketplace, vamos a poner cualquier personaje, por ejemplo, este de aquí, este personaje de aquí tiene una jugabilidad, en este caso tiene 40 partidas jugadas y un total de 240 disponibles. Pues, Raiden, este personaje, dicho personaje, tiene solamente 200 partidas más que le van a permitir generar tokens de GTHC, dentro del propio juego. Ya más adelante, ya saben que en la parte de aquí, vamos a la parte del white paper, para que ustedes también lo observen, es muy importante que sepan más o menos esto. Esto por aquí, cierto, van a tener una parte, vamos a buscar la parte de Battle Rewards, aquí vienen los precios que ustedes pueden obtener dentro de cada partida, para que sepan más o menos cuántos tokens de GTHC van a estar obteniendo por cada partida. Y es importante saber, familia, que en el momento en que estos personajes ya no tengan esta cantidad de jugabilidad, hasta que ya tengan cero partidas disponibles para generar tokens de GTHC, por el momento no van a poder obtener recompensas. Tienen que tenerlo muy presente, pero en un futuro, en la parte de los eventos especiales, tendremos cuatro eventos especiales, que aquí en el white paper se los explican bastante, bastante bien, donde también vamos a poder estar obteniendo recompensas con estos personajes que ya no tienen partidas disponibles para generar tokens de GTHC. Es importante aclarar, ahora, todas estas consideraciones que vamos a tener en el día de hoy, están sin la implementación de dichos cuatro modos de juego, porque todavía no sabemos cuáles van a ser las rentabilidades, y cómo vamos a poder estar obteniendo ganancias dentro de estos propios modos de juego. Recuerden que los personajes gratuitos no pueden entrar a esta sección de los eventos especiales, pero los personajes de compra, incluso cuando se les haya acabado la cantidad de juegos disponibles para generar los tokens de GTHC, sí van a poder ingresar a dichos modos de juego. Entonces, es importante saber que estos jugadores tienen una cantidad limitada de partidas. Así que, en las cajas, estos personajes de aquí, digamos que el primer aspecto positivo es que van a tener cero juegos, es cierto, cero partidas jugadas, por lo tanto, vamos a poder estrenarlos nosotros. Literalmente, vamos a poder estrenarlos o venderlos un poco más costosos. Siguiente cuestión, digamos también aspecto positivo, y es que las propias cajas, cierto, vamos a la parte de aquí, donde dice, está claro que en la parte de aquí abajo, Tetan Box, cierto, en la Tetan Box vamos a obtener probabilidades, pequeñas probabilidades de ir obteniendo ciertos personajes. Pues en este caso, si compramos la caja común, tenemos un 40.95% de sacarnos un personaje común, cierto, entonces es bastante sencillo, es bastante probable, mejor dicho que saquemos un personaje común de esta caja, pero también tenemos pequeñas probabilidades, muy, muy, muy pequeñas probabilidades, por ejemplo acá, de sacarnos un personaje legendario con una skin normal. Casi que toda la probabilidad está aquí en personajes normales, cierto, en los personajes comunes, pero hay pequeñas probabilidades de sacarnos un personaje épico, o muy, muy, muy pequeña, de sacarnos un personaje legendario, listo. Entonces, lo más probable es que vamos a sacarnos un personaje aquí común, cierto, el más básico de todos. Dado el caso que en esta lotería logremos sacarnos un legendario, pues sabemos, literalmente, goleado, nos fue súper bien, pero pues no pensemos en esta probabilidad. Entonces, punto a favor y en contra es esta suerte, este gambling, estas apuestas que uno puede hacer dentro de estas propias cajas, pero punto sí a favor del todo es que los personajes, como les estaba comentando, van a tener cero partidas jugadas, así que vamos a poder sacarle la mayor cantidad de dinero. Segundo modo, segunda consideración, cómo ustedes pueden entrar dentro del propio juego, y es aquí, es en la parte del marketplace. Vamos a poner aquí en dos formas. La primera forma es en la parte de las últimas, cierto, de los últimos listamientos, y aquí vamos a ir viendo los precios. Por ejemplo, Breaker, 142 dólares. Raydon, 171, 165, 153. Así que estamos viendo, familia, como un promedio de venta de unos 150, 160, 170 dólares. Comparándolo, entonces, con las cajas, digamos que nos estamos hablando entre unos 120, 130, 140 dólares por cada partida. Pero qué es lo que, bueno, por cada caja. Pero qué es lo que realmente pasa con esto. ¿Por qué se venden tan económicos? Vamos a la parte de aquí, donde dice, chips, items, cierto, los últimos que, bueno, los más económicos que hay en este momento. No le hagan caso a esos que siempre están bugueados. Yo mayormente me voy a la página 2. Vamos a la página 3 para tener las consideraciones aquí mucho mejor. Aquí, 142 dólares. Pero qué es lo que pasa. Vamos a abrir uno de estos personajes. Y a la hora de abrirlos, tenemos que darnos cuenta y tenemos que estar muy presentes en lo siguiente. Y es que este personaje ya se ha jugado 41 partidas de las 216 disponibles. Así que, vamos a la parte de la calculadora. 216 partidas menos 41. Tenemos un total de 175 partidas disponibles por jugar. De estas 175, por ejemplo, mi personaje tiene permitido jugar 14 partidas por día. Por lo tanto, tenemos casi 12, 13 días disponibles para jugar. ¿Cuál es el problema, familia? Que de estas partidas aquí, ¿cierto? De estas 175 partidas, no todas las vamos a ganar. ¿Cuánto vamos a estar generando? Ya saben que en la parte de las recompensas aquí podemos estar viendo un promedio aproximado de cuánto ganamos. Pero no todas las partidas vamos a ganar GTHC. Esta es una de las primeras problemáticas. Tienen que tener en consideración. Si estamos jugando, por ejemplo, el Battle Royale solo tenemos que quedar por lo menos en el top 5 para ganarnos 0.91. O sea, ni siquiera un GTHC cuando el precio de ellos son con 28 centavos de dólar. Digamos que nos va tan mal tan pero tan mal que en estas 175 partidas en todas por lo menos quedamos en el puesto número 5. 175 por 0.91.3 por 0.91.3 equivale a generar 160 tokens de GTHC, ¿cierto? La moneda que ganamos dentro del propio juego. Precio actual de la moneda son unos 29 centavos de dólar por 0.29 centavos de dólar. Estamos diciendo que estamos ganando 46 dólares solamente yéndonos muy mal. Y pues este personaje de aquí ya nos está valiendo 142. Así que estamos perdiendo casi 100 dólares al precio de hoy. Pero esto puede mejorar para bien o para mal. Podemos quedar casi siempre de primero. Podemos quedar aquí de segundo. Obviamente las ganancias siempre y cuando nos vayan muy bien. Ganamos las 175 partidas. Si nos ganamos estos 6.013 tokens de GTHC son 1052 por 0.29 centavos de dólar. Pues digamos que tenemos una ganancia de 305 dólares. Claro, ganando todas y cada una de las partidas. Pero eso es muy poco probable porque no siempre vamos a ganar. Así que bajen esta rentabilidad. Es decir, siendo muy, muy, muy sinceros. Digamos que un promedio de ganancia de unas 3 monedas por... Digamos en promedio en total unas 3 monedas jugándolo bien, jugándolo tranquilo, jugándolo de la manera más estratégica posible. Ganamos 3.463 por ejemplo por 175 partidas. Son igual a 606 por 0.29 centavos de dólar. Nos está dando una equivalencia de 175 dólares al día de hoy, al precio de hoy. Que son un total de 142 dólares. Lo que tenemos aquí, digamos que estamos en ganancias por unos 30 y tantos... Por unos 28, 30 dólares aproximadamente. Pero, ¿qué es lo que pasa, familia? ¿Qué es lo que pasa realmente con este tipo de cosas? La primera consideración... Bueno, la segunda consideración que tienen que tener en cuenta es la cantidad de juegos disponibles. Porque hay unos personajes que pueden estar más económicos, pero la cantidad de juegos es mucho más alta y la rentabilidad comienza a bajar. Así que es muy importante primero observar que la cantidad de juegos aquí esté baja. ¿Listo? Por ejemplo, este de aquí, que la cantidad de juegos esté baja y que no esté demasiado alta porque vamos a perder rentabilidades. Tienen que estar muy pendientes de esa búsqueda. Segundo, gracias a que las cajas hubo un descuento hace dos días aproximadamente, donde esta caja pasó a valer 150 dólares y esta caja pasó a valer 300 dólares, pues hay muchísimos, muchísimos personajes que están jugando. Y ya saben que una de esas cuestiones de la primera restricción que tenemos para poder retirar una vez nosotros invertimos dentro del propio juego es la parte del claim que nos dice que tenemos que por lo menos pasar 12 días. Yo en este caso ya llevo casi 9 días en este momento en el juego, ¿cierto? Casi 9 días registrado y tengo que esperar 3 días más para poder retirar. Es decir, que estamos aproximando que dentro de unos 10 a 12 días puede que la moneda también comience a bajar bastante porque la gente que realmente invirtió en las cajitas de 150 dólares también van a estar vendiendo constantemente los tokens de GTHC para sacarle rentabilidad. La gente lo que quiere es primero recuperar su inversión y luego seguir jugando, ¿cierto? Entonces, no crean, no vean algo muy lejano que el precio del token de THC siga bajando, siga, que podría estabilizarnos en unos 15, unos 10 centavos de dólar por cada una de estas. Y pues ahí estaríamos bajando la rentabilidad. 607, por ejemplo, por, no sé, digamos, por 15 centavos ya nos estaría dando 91 dólares y nosotros compramos el personaje por 142 ya estaríamos en pérdidas de casi 60 dólares. Nuevamente, las consideraciones son solamente con este modo de juego sabiendo que los personajes por el momento solamente pueden obtener tokens de GTHC con esta cantidad de partidas disponible porque todavía no están disponibles los eventos especiales, pero creo que es muy importante que ustedes primero observen las dos formas que tienen para entrar en este juego tanto con la compra de las cajas y los beneficios y los contras que tiene tanto también como la compra de personajes en el marketplace beneficios y consideraciones que tienen que tener en cuenta antes de comprarlo y saber que en estos momentos los eventos especiales aún no han llegado y no sabemos qué rentabilidad van a tener dichos eventos especiales. Y bueno, familia, eso realmente sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya quedado bastante clara la información. Cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier inquietud, por favor, abajito en la descripción o en la cajita de comentarios mejor dicho me la pueden dejar. Estaré intentando responder todas y cada una de las inquietudes que tengan respecto al juego. Y bueno, familia, nos estaríamos viendo en un próximo video. Hasta luego, muchachos.